MADE IN METAL Con Tony González Muy buenos días queridas amigas y amigos, ya está aquí, como cada día que tú quieras escucharnos, tu programa MADE IN METAL, bienvenidos. Este es nuestro programa, vamos a verlo, nuestro programa 358, que estará disponible a partir del 8 de noviembre 2023, en las emisoras de radio y en las plataformas digitales. Esto es dos horas de mucha música y muy buena en lo que es MADE IN METAL, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, y mi nombre es Tony González. Entonces, nosotros estamos transmitiendo desde Reviradio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, y también en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama MADE IN METAL, en nuestra web, que se llama MADE IN METAL.ES, y también en las plataformas digitales. Las plataformas de Google, las plataformas de Android, las plataformas de Apple, Spotify, Amazon Music, Radio Publici, Castbox, bueno, en todas las que hemos encontrado. Y si hay alguna plataforma donde se escuchan programas de radio y no está MADE IN METAL, por favor, háznoslo saber. También te ruego cariñosamente que te suscribas a nuestro podcast de MADE IN METAL en cualquiera de estas plataformas. Habitualmente la que más se escucha es iVoox, pero suscríbete a la plataforma que tú quieras, o sea, a nuestro programa en esa plataforma, no a la plataforma. También estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como MADE IN METAL, y en Telegram donde somos MADE IN METAL SP. Y vamos ya a comenzar con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Vamos para allá. Y vamos a comenzar con el nuevo disco de Cryptoxy, Death Metal Brutal. El disco es As Gomorrah Burns del año 2023 y Cryptoxy. Es una de las bandas que cambió mi perspectiva de escuchar música brutal en los años 90, desde aquel disco del 94 que se titulaba Blasphemy Made Flesh. Y yo quedé impresionado por la capacidad técnica de todos los músicos y obvio del primer baterista ultra rápido de aquellos años, porque su ejecución llevó el Death Metal o el Technical Death Metal a otra instancia. Nadie tocaba como Flo Munir en estos años y luego que él haya colocado los Black Beats en su música de aquel debut, pues estamos hablando de una banda legendaria para muchos y para otros solo una banda más extrema. Pero el tiempo jugó a favor de ellos y ahora es Cryptoxy, uno de los padres del Brutal Death Metal, del Technical Death Metal o lo que quieras etiquetarlo en el día de hoy. Así que vamos a escuchar dos canciones de esta banda que influenció a miles de bandas de nuestros tiempos y vamos a escuchar Godless Deceiver. El AIN Project falta Tanner Chímpeț que se s люблю Te understand numa You know why I am Si царizát ¿Seactor X? Deceiver Las guerras 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La semana pasada ¡Suscríbete al canal! 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 Y continuamos con Chris Manning y su disco del año 2023 ¡Rich The Sky! Yo siempre pensé a lo mejor era porque estaba un poco despistado que Chris Manning era un guitarrista europeo y no es de Texas así que este disco el Rich the Sky del año 2023 es una digna continuación de Destination y una vez más cuenta con el extraordinario vocalista y co-guionista Chris Ojes que colabora en este disco también tiene una alineación estelar de artistas invitados incluido el legendario guitarrista Bruce Kulik quien estuviera en Kiss y ahora forma parte de Grand Funk así como el apasionado guitarrista de blues nacido en Hungría Tommy Catona en el instrumental Texas Smoke Rich the Sky presenta una colección de canciones que desdibujan los géneros que combinan rock melódico y riff de metal con paisajes sonoros cinematográficos que muestran el enfoque único de Manning a la hora de escribir canciones junto con sus solos de guitarras temáticos vamos a escuchar pero siempre contarte que el vocalista Chris Ojes una vez más ofrece ganchos pegadizos que muestran su increíble rango y profundidad vamos a escuchar esta pieza que se titula Freedom ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Made in Metal. Mucha música y muy buena. Tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. Dos horas en compañía de Tony González. ¡Disfrútalo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y vamos a escuchar lo que nos cuenta Santi Pequeño Ternasco con su programa de bandas asociadas. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto que estás escuchando de fondo es Eclipse con su nuevo disco Megalomanium del 2023 y quiero contarte que hace año y pico entraba un nuevo colaborador en Made in Metal, José Raúl Cardona y una de las primeras entrevistas que hizo fue a Eric Martenson El caso es que con frecuencia bienal Eclipse nos ofrecen un flamante disco de estudio nunca se atrasan, nunca se hacen derrogar y en esta ocasión este es su décimo disco Megalomanium según Eric Martenson es un homenaje a su base de fans a nivel mundial Eclipse podrían haber replicado milimétricamente su magistral fórmula pero en esta ocasión han decidido arriesgar creativamente vaya no mucho no te vayas a pensar que es una banda totalmente distinta y han intentado aumentar su paleta de colores Eclipse que es mayormente la dupla de compositores formada por Martenson y Magnus Henrikson son la dupla avanzada de la clase probablemente el grupo en mejor forma del estilo en un disco que a los amantes de los sonidos más duros no les va a gustar porque tiene cierto aire de inocencia pero aún así sé que hay quien le va a gustar y vamos a escuchar la pieza que se titula Children of the Night saben que hay muchas canciones con este título Children of the Night y estoy seguro que les gustará pero la música es así si es que todavía no conoces a Eclipse I keep my head above the water As the light goes down Like a lamb brought to the slaughter What have I become? I keep running with the children of the night Cross my heart and hope I'm never gonna die In the shadows of fate I am crying to escape The children of the night I lay awake afraid of dreaming I can hardly breathe Twisted faces Twisted faces Hear the screaming Singing me to sleep I keep running with the children of the night Cross my heart and hope I'm never gonna die In the shadows of fate I am crying to escape The children of the night I am waking up another day Waiting the world won't fade away But the harder I climb The deeper I fall Inside the well I've seen it all I keep running with the children of the night Cross my heart and hope I'm never gonna die In the shadows of fate I am crying to escape The children of the night The children of the night Oh yeah 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 Siempre que nos hablan de Children of the Night nos acordamos de la canción de White Snake, Children of the Night por supuesto la canción del mismo título y que es una canción del White Snake 87 en su momento, esta canción pasó un poco inadvertida teniendo en cuenta los dos grandes exitazos que tuvo este disco White Snake 87, Crying in the Rain y Here I Go Again, incluso la balada This is Love que inicialmente no se incluyó pero que fue grabada en ese momento, también fue todo un exitazo de White Snake, vamos a escuchar esta pieza de todas las que he mencionado de la cual se repite el título que es Children of the Night, escuchemos White Snake White Snake White Snake White Snake Black Snake White Snake ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que estás escuchando ahora es el nuevo disco de Remedy, que se titula Something That Your Eyes Won't See. El caso es que estamos hablando de Eclipse y Eric Martenson mezcló y masterizó el disco debut de Remedy y Elio Bordi, quien fuera trabajador de ese sello italiano que ahora mismo a mí siempre se me olvida, Frontiers. Resulta que ahora se ha lanzado a apoyar a grupos en solitario, ha salido de Frontiers y está trabajando con Remedy. Así que fue Elio Bordi, quien fuera Relaciones Públicas de Frontiers, quien nos recomendó a esta banda, que no pertenece a Frontiers. A finales del año pasado, Remedy debutó con este disco, Something That Your Eyes Won't See. Es una banda sueca formada básicamente por el músico Roland Forsman y su vecino Robben Van Der Swam a la guitarra y voz. Las melodías se multiplican como Zetas y es un grupo que desafía un poco lo establecido dentro del Melodic Rock, pero es Melodic Rock. Si te atrae y te gusta toda esta jornada de compositores y músicos jóvenes que desde hace tiempo están creando música nueva y merecen extenderse como lo hicieron aquellos Bon Jovi y Europe, acércate a Remedy. Nosotros entrevistamos a Roland Forsman. Esta entrevista saldrá en breve en nuestro canal de YouTube. Y quiero comentarte que Roland formó la banda, formó la banda cuando comenzó el COVID y se quedó sin trabajo y por eso le puso Remedy, porque era un remedio o fue un remedio a sus problemas mentales que podría tener si se veía que iba a estar tantos meses sin trabajar. Por su parte, Robert Van Der Swam es un músico que en estos momentos tiene cáncer, así que no sabremos si esta banda, aunque ellos tienen planes de salir a girar, ya lo han hecho por los países nórdicos, tienen planes de girar por Europa y estoy seguro que lo lograrán. Mientras tanto, vamos a escuchar dos piezas que, ya que los hemos entrevistado, vamos a poner, estas van a ser I Wanna Have It All y Marilyn es una canción dedicada a Marilyn Monroe. Yo pensé que Marilyn Monroe se la habían cogido los gays como ícono de su filosofía de vida, pero no, Marilyn Monroe fue toda una actriz, una belleza. Cuando yo era niño estaba enamorado de Marilyn Monroe. Sería porque cuando yo era niño era gay, no sé, pero ahora no lo soy. Si lo hubiera sido, ya se los hubiera contado. Vamos a escuchar estas dos canciones, que son I Wanna Have It All y Marilyn. Can't you see me now? God knows I've been waiting, for another chance, just to get closer to you. It's like a bath romance, can say it's been a pressure. How come you turned it down, while I am waiting just for you? I wanna have it all, I see you go, you need to show me more. I wanna have it all, hope your love rewrites our story. I wanna have it all, my love and love, dark and cold as hell. I'm tearing down the wall, I'm tearing down the wall, I face the truth, that needs the glory. I can show you now, how I wrote your story. I wanna have it all, I see you go, you need to show me more. I wanna have it all, I wanna have it all. I wanna have it all, my love and love, dark and cold as hell. I'm tearing down the wall, I face the truth that needs the glory. Convince me, say that you see me, tell me you need me, cause my struggle is real. ¡Gracias! 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 Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. ¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos a seguir con los clásicos y esto que estás escuchando de fondo es el nuevo disco de Fogat que se llama Sonic Mojo. Sonic Mojo es una manera de decir que hay quien piensa que es el mojo del mojo picón de las Islas Canarias o el mojo de eso que se hace con aceite, ajo para echarle a la yuca en los países del Caribe. Y de la América del Sur, pero no, Sonic Mojo. Mojo viene de Magic, que se fue, la palabra fue mutando y ahora es Sonic Mojo, Magia Sónica. Y pasado mañana sale este disco nuevo de Fogat, esa banda inglesa que se fue a vivir a los Estados Unidos y allí hizo una gran carrera. Es una banda que amé siendo niño y que escuchaba casi cada noche que podía en aquella emisora de radio de Little Rock, Arkansas, que se llamaba WQAM. Sonic Mojo es el disco, su primer disco en 7 años e incluye el primer sencillo Driving On, que es la pieza que te voy a poner. Pero el nuevo álbum incluye también tres canciones, coescritas por el fallecido cantante y guitarrista de Savoy Brown, King Simon, quien murió en diciembre del año 2022. Driving On es una pieza de blues funk pantanoso del tipo Slim Harpoor y mezclado con el bubby cósmico de John Lee Hooker, según dice el cantante actual y guitarrista de Fogat Scott Holt en un comunicado de prensa. El único miembro original de la banda es Roger Eore, pero ha decidido mantener la banda porque realmente es original, original desde el primer disco. Y como él dice, he tenido el honor de tocar con grandes músicos. Muchos lamentablemente han fallecido. Sí, músicos de Fogat han fallecido, comenzando por Lonesome Dave Peverett, que es el cantante de Fogat de toda la vida, un cantante espectacular. Pero bueno, hay que continuar, así que vamos a escuchar Driving On. No matter what I do Wanna see my girl When the night is through I'm driving on And I gotta be strong And it won't be long I'm driving on She'll be waiting For me For me For me to pull in I'll be so happy To let loving begin I haven't waited Couldn't get home Now I'm ready Been too long gone And I'm driving on And I gotta be strong And it won't be long I'm driving on I'm driving on I can see her standing In my eye She'll be waiting for me To come on by Time is moving Time is moving It's getting late I'm speeding up No, I can't wait I'm driving on And I gotta be strong And it won't be long I'm driving on I'm driving on And I gotta be strong And it won't be long I'm driving on I'm driving on I don't want you to be afraid And I don't want you to work on it And I don't need your money I don't need your money I said I don't I said I don't I said I don't need your money I just wanna make I said I just wanna make Love to you I said I don't need your money I said I don't need your money Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un mexicano que vivía en Cuba. No sé por qué razón vivía en Cuba específicamente, pero era una persona que conseguía muy buena música y era muy particular. No lo puedo llamar amigo, pero sí me ayudó muchísimo y bastante. Y gracias a él conocí muy buena música, entre ellas el disco de Fogart al completo. Vamos a escuchar una de las piezas de este disco que para mí en aquel momento era una de las canciones más rápidas de aquella época, que es Honey Hush. We're going to get energised now. Do a song from that album. Honey Hush. We're going to get energised now. 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 We're going to get a changeisation de唱idación. We're going to get energised now. ¡Suscríbete al canal! 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 para no ser uno de esos grupos que ha sido olvidado pero realmente no es fácil nosotros llevamos años oyendo y leyendo acerca de los regresos de harry kane y ante una reunión parcial con algunos de sus componentes originales y una nueva grabación el factor clave siempre es el puesto de vocalista porque porque sustituir la calidad vocal de unas como kelly hansen quien ahora es vocalista de forener es una tarea complicada si quieres ser fiel al sonido original de harry kane harry kane era una banda de hard rock americana alucinante por su calidad grandes canciones imagen y el pedigree de algunos de sus componentes porque dos de los músicos que estaban en aquel momento eran tony cavazzo el hermano de carlos cavazzo de quiet riot y robert zarzo el hermano de rudy zarzo de white snake asia asbo quiet riot y un montón de grupos más ahora han reclutado a un cantante australiano con recorrido y prestigio en las vegas que se llama daniel schumann quien está en el grupo tenores del rock tenors of rock y el hombre canta bien pero son las canciones las que no tienen el gancho suficiente según lo veo yo al común mismo estoy equivocado y a ti te va a resultar que esto que estás escuchando y lo que vas a escuchar es genial y vas a buscar el disco de harry kane si es así el disco es reconnected del año 2023 y vamos a escuchar de lo mejor del disco que es la pieza rockstar cheetah y vamos a escuchar de lo mejor del disco el disco de la gente si vamos a escuchar de lo mejor del drone si vamos a escuchar de lo mejor del disco que no de esa el disco es más que no lo suena me así si te se ¡Suscríbete al canal! 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 en la boca y los sueltas tú crees que eso es interesante de verdad yo creo que no yo creo que no es interesante y mucho menos interesante cuando son 200 euros mensuales 200 euros que te puedes gastar por ejemplo en música en discos en mejores equipos de sonido en ir a conciertos en muchas cosas que te van a dar una gratificación mucho más duradero pues nada yo espero a lo mejor el consejo te gustó a lo mejor no pero esto es solamente yo tony gonzález hablando algunas tonterías así que este fue el momento de filosofía barata y zapatos de goma y vamos a continuar con la música que es en realidad la razón de nuestra existencia vamos para allá made in metal con tony gonzález vamos a trachear un poquito con en el nuevo disco de holisai que se titula basú killer del año 2023 sabes que holisai es una banda de trash española que está de vuelta con este ip y con stream music que es el sello discográfico que saca todas las locuras de sus miembros son tres canciones nuevas y una versión de diaray que servirá de aperitivo para lo que será el tercer disco de holisai que está ya en proceso de composición y se va a grabar a finales de este año o principios del que viene estos nuevos temas marcan una línea más directa unos riffs aún más tracheros más pegadizos y más potentes que redundarán en unos directos aún más intensos y salvajes estas los tres temas del basúquiles los tres temas originales están basadas en la invasión y genocidio de ucrania por parte de las tropas rusas la impresionante carátula la ha hecho un artista ucraniano daemos ahora se llama artísticamente este hombre porque a quien habla de que hay que ayudar al pueblo ucraniano y que sí que si lo ayudamos y que hay que ver más esto es una ayuda tú contratas a un artista ucraniano y le pagas por su trabajo y así lo ayudas y esto es una ayuda más concisa y más concreta que por ejemplo pensar que tú vas a dar dinero o que van a mandar armas a ucrania no 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 aunque de la situación de ucrania para qué hablar vamos mejor a escuchar la música la canción que yo te propongo es esta que se llama mother day dictator Kingy de la ley f1 Kingy de la ley f1 Kingy de la ley f1 La ley f1 ElLE g4 ElLE g4 ElLE g4 ElLE g4 Parc4 La ley f1 Del g4 Y la ley f1 El 3 Compar3 ¡Suscríbete al canal! 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 Este sonido medio naif con unos detalles que van a ser repentinamente de power metal se corresponden al nuevo disco de Mark Hawkson del año 2023 que se titula Starbound Stories muchos artistas de bandas conocidas durante la pandemia decidieron hacer cosas independientes y tomar la rienda de sus propias ideas musicales y con ello Mark Uxon se une a esta gran lista de músicos conocidos que decidieron hacer sus proyectos personales y esta vez el vocalista de los famosos Dragon Force bautizó a su primera producción o primer álbum bajo el título de Starbound Stories el disco tiene invitados de bandas japonesas realmente el disco suena muy japonés tiene invitados como Gise o Garnerius saben que es una imponente banda de metal de Japón el disco es de power metal, la música es muy parecida al power japonés y te recuerdo que Mark Uxon fue alumno de la escuela de Ken Tamplin y saliendo de la misma se ganó el puesto de vocalista en Dragon Force contarte además que a mí Ken Tamplin yo ni lo conozco pero estoy seguro que la escuela de Ken Tamplin que es una escuela online estés tú donde estés si vas a la escuela de Ken Tamplin vas a aprender muchísimo en una escuela vocal vas a aprender muchísimo cómo cantar y cómo hacerlo bien y esto fue, este es uno de los ejemplos que muestra Ken Tamplin de cómo los alumnos de su escuela realmente tienen grandes éxitos y grandes cualidades cuando salen del centro así que nada, piensa en la escuela de Ken Tamplin si te gusta ser vocalista y vamos a escuchar una pieza que se titula Dracula X yo también esto tiene, los nombres de las canciones tienen un título bastante parecido a lo que es el manga, el power japonés y estos detalles es el disco de Mark Uxon, escuchemos nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!